Abogado penquista pide reabrir el caso de un bombazo ocurrido en una sucursal bancaria de Concepción en 2012, debido a estrechas similitudes entre este hecho y el bombazo de escuela militar en Santiago. Mientras ambientalistas solicitan la nominación de un delegado presidencial para abordar la contaminación en Quintero, en Puerto Montt, pescadores artesanales denuncian el derrame de aceite de salmón sobre su costa. Hernaldo, Jorge Alís y La Sociedad, entre los artistas confirmados para las jornadas por la rehabilitación del próximo sábado 18, en que la televisión de Magallanes, junto a miles de personas, se unen por la recuperación de cientos de niños del sur, transmitirá Arcatel en todo el país. Con el auspicio de ProVida, una compañía MedLife, para estar cerca de ti toda la vida, presentamos ¿Cómo están? Bienvenidos a la revisión de las informaciones, lo más importante ocurrido en nuestras regiones en las últimas horas, acá en Portavoz Noticias. A más de dos años de ocurrido el bombazo a una sucursal del Banco Itaú en Concepción, el abogado Renberto Valdés solicitó la reapertura de esta causa, y es que existirían estrechas similitudes entre este ataque y el ocurrido en la Estación Escuela Militar del Metro en Santiago. TVU tiene los detalles. Madrugada del 11 de mayo de 2002, este sujeto ingresa a la sucursal del Banco Itaú de Avenida Chacabuco. Deja un bolso con una bomba en su interior. Acto seguido entran estos jóvenes, 10 minutos después el artefacto explota. Los daños son prácticamente totales, el ataque se lo adjudica la llamada célula ilegal Daniel Riquelme Ruiz. El resto de un contenedor metálico es atribuible a un extintor de un kilo, y referente a la sustancia explosiva, la presunción es de que se trataría de pólvora negra. Vamos a ver aquí obedecer los hechos que estamos investigando, no descartamos que efectivamente estos hechos podrían calificarse como conducta de terrorista. Imágenes que a más de dos años recobran una impensada relevancia. En el año 13 de septiembre de 2014, un artefacto explosivo de características semejantes detonan el subcentro de la estación Escuela Militar del Metro en Santiago. Dos hechos que pese a su distancia en tiempo y espacio, guardarían una estrecha similitud en varios aspectos, según el abogado Renberto Valdés. Desde el punto de vista pericial, aparentemente la forma de colocación del artefacto explosivo, su fabricación, su contenido, son prácticamente idénticos. El modus operandi de la colocación del artefacto explosivo y el tiempo que transcurre entre la colocación y la explosión. Semejanzas que derivaron en una solicitud de reapertura de esta causa, y es que según Valdés existen antecedentes suficientes para creer que ambos grupos están vinculados. Hemos recopilado estos antecedentes que son públicos para poder pedir la reapertura. Por eso es que necesitamos a los expertos del Estado. Nosotros somos una parte que está limitada y que no tenemos el deber de investigar ni la capacidad de investigar. Para eso está el Estado de Chile. Ahora no se descarta incluso solicitar nuevas diligencias para que se indaguen y comparen las imágenes de los bombazos ocurridos en Santiago y en el Banco Itaú. Un caso que pese a ser investigado nunca arrojó detenidos si hubo querellas dos, y en una de las cuales se invocó la ley antiterrorista. Desde la Fiscalía solo se limitaron a señalar que en caso de existir efectivamente nuevos antecedentes, la causa será reabierta. En otros temas, mientras la organización Oceana pidió que se nombre un delegado presidencial que aborde la contaminación en la Bahía de Quintero, el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badanier, encabezó un operativo para determinar las condiciones en que se encuentra la zona a causa del crudo. Girovisual nos amplía. Junto a autoridades regionales, el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badanier, supervisó la toma de muestras de agua en la Bahía de Quintero, afectada en las últimas semanas por un derrame de petróleo. El operativo, dirigido por funcionarios del Instituto de Salud Pública, permitió determinar las condiciones en que se encuentra la bahía por el efecto de los hidrocarburos, así como conocer las consecuencias en otros sectores y avanzar en las acciones de limpieza de las aguas y del borde costero. Hoy día lo que queremos es, por intermedio de las muestras de los estudios que se está realizando, tanto la Armada como lo que está haciendo el Ministerio de Salud y como lo que va a hacer en el futuro otros muestreos que se van a realizar, es poder entregar y decir esto es lo que ha ocurrido y estas condiciones son las que hay. En segundo lugar, poder avanzar en una cuestión que es fundamental, que es limpiar la bahía. Sabemos que el impacto no es tan solo en particular donde se virtió el petróleo, sino que también tiene que ver con todas las zonas que han sido impactadas y a eso justamente es que vamos a exigir que se repongan, de acuerdo justamente a estos muestreos, se repongan las condiciones en las cuales se encontraba la bahía antes de haberse realizado este derrame. El intendente agregó que se anunciará en los próximos días un plan de contingencia a favor de los pescadores artesanales del sector y se incentivará de forma directa el desarrollo de las comunas de Quintero y Puchuncabí. En eso justamente estamos trabajando con distintos ministerios para poder abordar y entregar este plan a la brevedad que contenga inversiones en ámbito de formulación de proyectos en las caletas y desarrollos alternativos complementarios a la actividad de la pesca y también en las ciudades que requieren una reactivación, un incentivo a la construcción y desarrollo de las comunas. Según refirieron las autoridades presentes, la medida restrictiva implementada en las playas como la prohibición del uso recreativo y de la extracción de recursos marinos será levantada una vez que tengan la certeza de que no hay presencia de hidrocarburos ni en los productos para consumo humano ni en las playas. El Sindicato de Pescadores y Comunidad Indígena del sector rural de Panitao, bajo cerca de Puerto Montt, interpuso un recurso de protección contra la empresa Fiorda Austral por contaminación ambiental. Esto luego de que hace unos días se produjera un derrame en el mar de residuos de aceite de salmón. Al lugar ya acudió la Autoridad Sanitaria y Marítima, donde se tomaron muestras para determinar con precisión el tipo y nivel de contaminación. No hay ninguna empresa más que trabaje en el sector con ese tipo de elementos. Es un aceite. Era un aceite bastante espeso, así como grasa consistente. Se había a tocarlo y tenía un efecto oloroso, de muy mal olor. Y siguen las reacciones luego de conocerse la demanda interpuesta por la empresa encargada de la normalización de los hospitales de Ancud y Quellón, en la región de Los Lagos, y el Servicio de Salud de Chiloé. El diputado de Renovación Nacional, Alejandro Santana, se mostró crítico al desempeño de la actual administración de ese servicio de salud. El parlamentario solicitó la presencia de la ministra, Elia Molina, en la Comisión de Salud de la Cámara Baja. Primero, se confundió a las personas con las fechas de ejecución de los proyectos. Y ahora, se ha desarrollado una mala administración que ha llevado a su directora a caer en un notable abandono de éboles. Y ponga atención, esto es lo que trae Terra.cl. El Minsal descarta ébola en ocho personas sometidas a controles. La ministra de Salud, Elia Molina, dijo este viernes que el país está preparado para enfrentar cualquier caso de ébola. Y además, se refirió al reciente sospechoso con esta enfermedad en Brasil. La Secretaría de Estado confirmó que se creó un comité de expertos que comenzarán a funcionar desde el lunes. Y descartó lo que se había informado ayer respecto de que el Hospital San Borja Arriarán había sido ya designado para recibir a posibles contagiados. Información desmentida. Junto con ello, informó que hasta ahora ocho personas han sido sometidas al protocolo preventivo por ébola en Chile porque venían de países que podrían estar potencialmente contaminados pero que ya están fuera de observación porque pasaron el periodo de incubación sin presentar ningún tipo de síntomas. El detalle de esta información, muy importante y por supuesto que mantiene atenta a la población en Terra.cl. Muy bien, nos vamos a la pausa comercial. Estamos de regreso en segundos revisando las informaciones desde las regiones. Ya sé cómo administrar mis ahorros. Y con Provida siempre sé cuánto tengo. Es muy fácil averiguarlo. Siempre hay alguien para responder mis dudas. Hasta me envían mensajes para guiarme si lo necesito. Me siento seguro con las decisiones que tomo. Es que en Provida es todo tan clarito, por eso sigo con ellos. Para que elijas la vida que quieres vivir, hoy Provida es una compañía MedLife con toda la asesoría, atención en internet y la mayor red de oficinas establecidas en todo el país. Para estar cerca de ti toda la vida. Provida una compañía MedLife. Porque las regiones somos solidarias. Participa en las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes. Colaborar es muy fácil. Porque muchas personas necesitan tu ayuda, puedes realizar tu aporte desde donde estés, en un simple paso. Ingresa a nuestro portal www.leonescruzdelsur.cl Haz clic en webpay.cl Pincha Pagar. Ingresa tus datos. Si eres una persona del extranjero, en el campo RUT, coloca 1-9. Elige si quieres pagar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Realiza tu pago. Y ya estarás colaborando para la rehabilitación de miles de personas en la Patagonia. Porque en todo Chile hay personas que necesitan tu ayuda. En Magallanes también. 18 de octubre. Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes. Donde nacen nuestros sueños. Estamos de regreso. El proyecto de Ñuble Región no genera total consenso en la zona del Bío Bío. Pescadores artesanales inscritos en esa región aseguran que de concretarse la iniciativa, un 98% quedará fuera de la zona de extracción de sus recursos. TVU tiene esta controversia. En plena Plaza Independencia de Concepción, los pescadores artesanales hicieron sentir su malestar ante el hecho que Ñuble se convierta en región, apoyados de forma transversal por la nueva mayoría y la Alianza, señalando que su principal concentración pesquera quedaría dentro de la nueva región, afectando a 10.000 pescadores. Hay que reconocer los caladeros históricos como, por ejemplo, los que nosotros perderíamos si hoy día se lleva adelante esta iniciativa de Ñuble Región. ¿Cuánto se perdería? En caladeros estamos hablando del 70%. El 70% de la actividad de la pesca pelágica que se hace en estos sectores se perdería. La fuerte crisis pesquera por la que ha pasado el Biu Biu en los últimos años se vería incrementada con esta iniciativa, por lo que tanto desde el oficialismo y la Alianza apoyan medidas para que Ñuble se convierta en región, pero sin afectar al mundo pesquero. La creación de la región de Ñuble, el compromiso que tiene la presidenta, es generar una región para que efectivamente tenga un valor agregado, para que se pueda proyectar en el tiempo. No es para crear un problema. Y claramente el Ejecutivo debe tener en consideración que cuando este proyecto ingrese, el tema pesquero es fundamental. Hoy día lo que nos ha unido a todos es que el gobierno debe entender que si no se soluciona el tema de los sectores donde nuestros pescadores tradicionalmente van a pescar, van a ocurrir dificultades. Y los propios parlamentarios ya saben cuáles son algunas de las soluciones que se podrían entregar al 98% de los pescadores que se verían afectados al separar la región. Esta es una oportunidad y es lo que queremos pedirle al gobierno que evalúe la posibilidad de abrir las macrozonas por pesquería. Los pescados tienen cola, se mueven, no chocan con una pared cuando llegan a la séptima región, sino que siguen de largo. Y resulta que cuando nuestros pescadores pasan a la séptima región o les cobran peaje o los agarran a balazo. Una crisis, eso es literalmente lo que ven los pescadores artesanales al convertirse Ñuble en región, por lo que esperan llegar a acuerdos concretos antes que se decrete la iniciativa. En la zona de Ñuble están los principales caladeros de la pesca pelágica y el tema aquí es simplemente que las divisiones de regionalización y el Estado no nos garantiza a los pescadores el acceso a nuestras zonas de pesca. Y eso es lo que hoy día hemos discutido con la autoridad. Eso sí, desde la oposición realizaron un llamado a que el subsecretario de pesca reciba a los artesanales, pues con él aún no han logrado conversar sobre este tema. Los dirigentes que están acá presentes no han sido escuchados debidamente por el subsecretario Zúnico. Y por lo tanto aprovecho esta instancia para poder hacer el llamado público al subsecretario de pesca a que reciban los dirigentes y administren mejor el proceso de regionalización que se está llevando adelante. Los hombres de mar esperan una pronta solución antes que se decrete la regionalización de la provincia de Ñuble. Una promesa de este gobierno. Bien, y diversos proyectos de emprendimiento a nivel nacional recibieron recursos de parte del FOSIS para fortalecer sus negocios. En la isla de Chiloé, ideas de desarrollo social y turísticos fueron beneficiados. Décima Televisión tiene algunos de estos casos. Diversos proyectos de emprendimiento son los que cada año entrega el FOSIS para fortalecer los negocios. Es el caso del Comité de Desarrollo Social de San Antonio Puchilcán y su local Sabores y Saberes del Campo quienes se dedican a la venta de alimentos en medio de la carretera para aquellos viajeros que se desplazan desde las ciudades de Ancud a Castro, respectivamente. Ellos presentaron su proyecto a estos fondos para mejorar su atención en la venta de comida y también para renovar sus propias condiciones de trabajo. En un momento las mujeres aquí se vieron media necesidad de hacer algo y aportar algo para la casa así que empezaron para hacer este negocio que fue pequeño desde el principio y después empezaron a recibir FOSIS y empezaron a ofrecer sus ayudas. Las propias trabajadoras de este colorido local manifestaron que este beneficio de parte del FOSIS produce un efecto económico y social muy importante para estas familias trabajadoras. Nosotros hacemos aquí, son prácticamente puras cosas de alimento lo que nos ha traído beneficio a todos los que trabajamos aquí para una mejor calidad de vida mejorar nuestra situación económica y eso. Asimismo, ayuda a tener más implementación y así entregar un mejor servicio a los visitantes. En mejorar nuestra calidad de producto todo con las nuevas cosas que hemos comprado para atender mejor a nuestros clientes todo eso. ¿Y el FOSIS? La ampliación, todo esto que usted ve lo que se hizo de nuevo por allá eso es gracias al aporte del FOSIS ¿Y el producto entregado tiene acá? ¿Acá? Sí De todo, empanadas, milcados cosas dulces que van en cúgen todo eso mermeladas miel todo lo que se pueda vender FOSIS tiene como objetivo financiar proyectos de innovación potenciando la competitividad y el fomento productivo en áreas como la minería, turismo, pesca, agricultura y agricultura Más de 700 personas de la región de la Araucanía fueron beneficiadas con sus títulos de dominio gracias a un convenio entre la CONADI y Bienes Nacionales que otorgó un 52% a comunidades mapuche Con esta acreditación podrán postular y adquirir nuevas ayudas públicas que van desde subsidios de vivienda, créditos o derechos de agua Universidad Autónoma de Chile Televisión nos cuenta Por años, estas personas han luchado por contar con agua potable electricidad o viviendo en sus sectores sin embargo, a pesar que contaban con el lugar no podían llevar a cabo el sueño de adquirir estos servicios básicos eso hasta este jueves cuando recibieron sus títulos de dominio que les permitirán acreditar su espacio junto con postular a nuevos proyectos que favorecerán su calidad de vida Es muy pobre nuestra comunidad aparte de eso no teníamos ningún beneficio así que este es el primer beneficio que sacamos por el título de dominio La verdad las cosas, como 6, 7 meses o menos estuvimos esperando en esperar el título de nosotros Bueno, son muchas las garantías se puede postular a casas rurales se puede postular por el PDTI se puede trabajar por procesar todos los beneficios que entrega el Estado a las comunidades 720 personas de nuestra región fueron beneficiados 420 de ellos son parte de un convenio entre Conadi y Bienes Nacionales que busca entregar nuevas oportunidades especialmente a las comunidades indígenas quienes cuentan con el 52% de la inversión total En los marcos de tiempo de septiembre y octubre de este año vamos a entregar un total de aproximadamente 3.500 títulos de dominio en la región de la Araucanía La acreditación de la propiedad permite solucionar uno de los problemas principales de las familias de nuestra región que tiene relación con la tenencia de territorios Indudablemente el hecho de que las familias puedan contar con su título le abre la puerta para que puedan acceder a una serie de planes y programas de beneficios del Estado Esta entrega de títulos tiene como fin responder a una deuda histórica que el Estado tiene con los pueblos originarios de nuestra región y el país Mejorar la calidad de vida de las personas y en este caso además de reivindicar los derechos del pueblo mapuche Y hay que señalar que también que esto es un acto de justicia porque evidentemente nada es más importante que poder considerar como propio el espacio donde uno habita y dejarlo eso como herencia además a la futura generación Con este nuevo documento en sus manos estas personas podrán adquirir nuevos beneficios públicos que van desde subsidios de vivienda créditos de desarrollo agropecuario y derechos de agua entre otros Una oportunidad que cientos de familias tienen para mejorar su calidad de vida y poder contar con sus terrenos para algún día heredarlos a las futuras generaciones Muchas gracias a las autoridades Muy bien, hacemos una pausa nuevamente la segunda de Portavoz Noticias en esta jornada Estamos de regreso en segundos Porque las regiones somos solidarias Participa en las jornadas por la rehabilitación en Magallanes Colaborar es muy fácil Porque muchas personas necesitan tu ayuda Puedes realizar tu aporte desde donde estés en un simple paso Ingresa a nuestro portal www.leonescruzdelsur.cl Haz clic en webpay.cl Pincha pagar Ingresa tus datos Si eres una persona del extranjero En el campo RUT, coloca 1-9 Elige si quieres pagar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito Realiza tu pago Y ya estarás colaborando para la rehabilitación de miles de personas en la Patagonia Porque en todo Chile hay personas que necesitan tu ayuda En Magallanes también 18 de Octubre Jornadas por la rehabilitación en Magallanes Donde nacen nuestros sueños En la 5ª Brigada Aérea de Cerro Moreno en Antofagasta se realiza la 3ª versión del ejercicio Salitre 2014 Brigadas provenientes de Estados Unidos Brasil, Argentina y Uruguay se dieron cita con sus pilotos y cazabombarderos para simular un ejercicio en el que buscan medir sus habilidades y capacidades operativas combinadas Carolina Gallo de Antofagasta Televisión Ella es la capitán Carina Miranda pilotea este F-5 y lleva ya 14 años en la institución desde que la facha abrió sus puertas a las mujeres en el año 2000 pero es uno de los 840 participantes directos del ejercicio Salitre que este 2014 reúne a 5 países para actuar en conjunto en una misión combinando trabajos tácticos logísticos y de rescate Diferentes idiomas diferentes modos de operación para un mismo objetivo común que es en el fondo estas operaciones tácticas que tenemos en el aire así que es una oportunidad también de relacionarse con otras tripulaciones de compartir con ellos de aprender y ver las diferentes experiencias que se tienen en los diferentes países Además de pilotos llegaron hasta la 5ª Brigada Aérea en la base de Cerro Moreno mecánicos, personal de apoyo logístico, de comunicaciones y administrativos provenientes de las Fuerzas Aéreas de Argentina Uruguay, Brasil Estados Unidos y nuestro país Para nosotros es muy importante porque da seguridad para que un día necesitamos participar de este tipo de operación real de Naciones Unidas tenemos la certeza que iremos hacer algo bien seguro y desde el punto de vista profesional netamente militar somos dos países que operan hermanados que operan con los mismos metodologías de trabajo Todo el ejercicio se realiza bajo la metodología impuesta por la OTAN en idioma inglés y solo con operativos diurnos Uruguay por primera vez participa en territorio chileno y destaca las características de nuestro desierto para el ejercicio Ha sido un desafío desde el punto de vista de la planificación y preparación familiarizarnos con la información de esta área pero en realidad el avión puede volar en cualquier parte del mundo y lo está demostrando Las capacidades que tiene el avión hace necesario que el vuelo sea a baja altura porque no tenemos algunos equipamientos que tienen las otras aeronaves que si les permite volar a una altura superior y entonces necesariamente tenemos que volar a baja altitud Este año participan además como observadores de Salitre Alemania, Australia, Canadá, Colombia, Francia, Ecuador y Perú país que a la fecha nunca ha participado en el ejercicio mismo La verdad es que nosotros estamos preocupados aquí no de la dimensión política de este ejercicio estamos preocupados de la dimensión operacional y táctica y en ese sentido estamos muy contentos que ellos como todos los demás observadores nos vengan a ver para conocer lo que estamos haciendo y en el futuro eventualmente puedan participar Respecto de las competencias y habilidades propias de los pilotos latinoamericanos y en particular chilenos frente a potencias mundiales como la de Estados Unidos ambos países igualarían en condiciones según sus asistentes No quiero que pensemos que porque los Estados Unidos tienen F6 son mayor o menor que Chile o que Argentina o lo que sea porque las tácticas normalmente son formas que tú puedes superar equipo no es necesariamente el equipo lo es todo entrenamiento y todo eso pues obviamente tiene un gran factor En el escenario ficticio la historia dice que existe un estado fallido que presenta problemas de gobernabilidad y la resolución de seguridad de Naciones Unidas autoriza el uso de la fuerza en su contra en pos del mantenimiento de la paz Y mire estas imágenes Bueno el Cerro Las Cañas en Valparaíso es uno de los que resultó más afectado luego del gran incendio que recordemos afectó a esa ciudad en abril de este año El trabajo de reconstrucción ha sido paulatino y en muchos casos más rápido de lo esperado pero aún se ven restos de la devastación que dejó este incendio Todo eso usted lo puede ver ahí está en detalle en este video subido a YouTube por la empresa Vimoción y que ha comenzado a viralizarse porque está grabado desde un dron equipado con una cámara en alta definición de 14 megapíxeles y GPS Este dron puede alcanzar los 1500 metros de altura y toma grabaciones en 360 grados y ahí usted puede ver el detalle del Cerro Las Cañas en Valparaíso ya en pleno proceso de reconstrucción avanzado después de varios meses luego del incendio que afectó a Valparaíso Bueno y por primera vez el evento de las jornadas por la rehabilitación se va a transmitir vía satélite a todo Chile por la red de canales Arcatel El cantante Hernaldo el humorista Jorge Alís y el grupo La Sociedad resaltan en el bloque estelar de la maratónica programación y TV Patagonia nos cuenta más de la parrilla del evento La región de Magallanes tendrá música por la solidaridad Este año el Club de Leones Cruz del Sur organizador de las jornadas por la rehabilitación llevará artistas a las ciudades capitales provinciales de la región Américo Luis Jara y Douglas estarán el viernes 17 en Puerto Natales La Sociedad viajará a Porvenir Karien Ule cantante ranchera y la doble de Ana Gabriel van a Puerto Williams El sábado 18 en Punta Arenas actuará una larga lista de artistas como Hernaldo Juan Carlos Duque La Sociedad y el humor del triunfador de Viña del Mar Jorge Alís Y en la noche la presencia del nicaragüense Hernaldo garantiza que va a ser un show de alto nivel y la participación de Jorge Alís de Juan Carlos Duque La Sociedad Reina Isabel van a conformar una maciza presentación y lo único que esperamos es que esto pueda ayudar a incentivar a la gente para que puedan cooperar y podamos llegar a la meta En el bloque matinal estará El Gato Juanito El Show del Gallo Pipe El Grupo Cantando Aprendo a Hablar entre otros La tarde todo el show de tres conocidos DJs nacionales como Oscar Delano Osvaldo y Duque Mantiló También Nicole Gómez Valeria García Manacata y Bailes de Zumba El Ritmo del Año El evento será transmitido desde las 21.30 a las 1.30 a nivel nacional por la red Arcatel El trabajo conjunto será de ITV Patagonia y TV Red Bueno nosotros estamos cumpliendo como todos los años siempre tratamos de sorprender y una de las sorpresas que tenemos este año es de que va a ser transmitido nuestro evento de Punta Arena por los 23 regionales de la cadena Arcatel Así que hoy día hay muchas alternativas como para que puedan cooperarnos Realmente está pensado para que no solo lo hagan los coterráneos acá en la región sino que los nacionales y los internacionales Los animadores de esta edición de la jornada serán Fernando Solabarrieta Karen Dovian Bailer Jean-Philippe Cretón Vanessa Borgi Carla Ochoa Pamela Díaz Julio Jung Carmen Gloria Bresky Camilo Huerta Dominique Latimor Yana Bukasovic y Oscar España Y ahí está en su pantalla faltan 8 días para las jornadas por la rehabilitación en Magallanes 27ª versión todos invitados a colaborar usted puede también enviar desde distintas partes del país su aporte a través de WebPail tiene que ingresar entonces a la página de las jornadas por la rehabilitación en Magallanes organizada por el Club de Leones Cruz del Sur muy bien y antes del cierre como siempre revisamos la respuesta a la pregunta del día que hemos formulado en Portavoz Noticias y que hoy tenía que ver con educación ¿está de acuerdo con los sostenedores de colegios subvencionados sobre el cierre de recintos por la reforma? 25% ha dicho que sí un 75% no está de acuerdo con que los colegios subvencionados particularmente sean los que cierren producto de la reforma educacional una idea que los sostenedores han insistido en reafirmar gracias a quienes votaron en Portavoz Noticias .cl y antes de terminar un saludo muy cariñoso a uno de nuestros integrantes miembros de la red Arcatel a TV2 Choapa que desde Guillapel está de aniversario en esta jornada felicitaciones también para todos ellos que conforman ese equipo de trabajo en la cuarta región y a ustedes invitarlos como siempre a informarse en Portavoz Noticias .cl en los canales de Arcatel y en Terra.cl que esté muy bien y que tenga buen fin de semana con el auspicio de ProVida una compañía MedLife para estar cerca de ti toda la vida hemos presentado Portavoz Noticias . 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